¡Boletín esencial! Bienvenidos, yo soy Mario Ortiz. Y yo, Furor Furifurias, y esto es el Boletín Esencial. Donde el objetivo no es que te creas noticias, sino que te olvides de tu vida de mierda. Abrimos este boletín con uno que vuelve incluso después de Navidad. ¡Ojo! El gobierno quiere desmantelar la Nacional 301, una carretera de cuenca que tiene un puticlub por cada kilómetro. Normal, cerrando esto y restringiendo el acceso al puerto de San Senso, seguro que es más sencillo que el emérito se quede en Arabia. Y Stephen Hawking es acusado de participar activamente en una orgía con menores en la isla de Jeffrey Epstein. Parece ser que a Stephen Hawking le gustan recién matriculados. Un accidente produce una caída generalizada de Internet en Tanzania. Las filtraciones apuntan a que no ha sido un fallo, que les dijeron que las SIAs van a esclavizar a los humanos y dijeron, bro, otra vez no. Japón utilizará estiércol de vaca para impulsar naves espaciales. Y este es el segundo caso en el que un vehículo funciona con desechos, después del día que le dieron el carnet de conducir a Esperanza Aguirre. Se cumplen 10 años del accidente de Michael Schumacher. O como en su familia se conoce, el día en el que su mujer empezó a ser vegetariana. Un estudio reciente confirma lo que todos sabíamos. Por muy mal que estés, si lloras, te desahogas. Pues mira, a lo mejor lo sabíamos todos, pero no le sirvió de mucho a Jimmy el del Depor. Y la diputada de Vox, Carla Toscano, mano derecha de Ortega Smith, renuncia al escaño. A lo que Ortega Smith ha dicho. Ale, estaréis contentos. Ya ha dimitido la mano con la que le di el botellazo al perro flauta ese. Ahora a ver con qué me rasco los huevos. Un preocupante vertido llena las costas de Galicia de pellets, pero en la Junta no parecen estar muy preocupados. Claro, Mario, se trata de un nuevo tipo de cocaína. Ahora, con más grumitos. Y Oscar Pistorius sale de la cárcel más de nueve años después de su condena por matar a su novia. Le iban a poner tobillera telemática, pero no tiene tobillo. Una familia numerosa crió a un perro enorme y con los años descubrió que en realidad era un oso. Los padres lo tienen claro. No es para tanto. Peor habría sido adoptar un cura. Y hasta aquí las noticias del Boletín Esencial. ¡Ahora empieza la comedia!